Ya, se inicia una de las peleas de acá, de las peleas contra el jefe de acá. Mierda, lo puse en automático o no. Voy a tener que ponerle retrigente, no alcancé a ponerle la pelea manual. Ya, quiero revisar lo que van a hacer los enemigos. Primero que nada, el mutante centipedo, ojito con el daño que hace. Ojito con el daño que hace. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar a los personajes de lugar. Acá como estamos llevando a la Silvia que nos prestan... Es que de hecho ni siquiera debería ocupar a la Silvia que nos prestan. Ni siquiera debería. Ya, le hace que yo, le pega tres veces, le pega 500. Entonces lo que voy a hacer, va a ser eso. Claro. Ahora estaría muriendo lo que sería la buffer. Pero después de buffar, no habría ningún problema. El Cry, lo voy a colocar acá. Para que baje defensa, sí o sí. Entonces, los turnos irían así. Primero el buff de ataque. Mal crítico. Y con el Cry usamos su habilidad. Bajamos estos tres de acá. Muy bien. Bajamos estos tres de acá y me está sacando al Alec. Así que no. No voy a usar a la Silvia. Aunque si ponen a la Silvia acá, obviamente es para poder usarla. Para este combate porque sirve. Pero yo voy a poner a Alec. Y ahora... Ahí está. Vale, perfecto. Ahí está Alec. ¿Y con Alec qué quiero hacer? Quizás lo que me interesa hacer con Alec es de una. Mandar el golpe fuerte. Porque con la tanque no vamos a usar su habilidad de taunt. Buenas, Jader. Bienvenido. Jugaré a Black Clover y el Final Fantasy Server Crisis. El Server Crisis no lo conozco. Y el Black Clover de jugarlo no lo sé. Pero de probarlo sí lo voy a probar. Que es básicamente lo que hacemos con todos los jueguitos. Pero de jugarlo no lo creo. Pero ya son muchos gachas ya. Son muchos gachas. Vale, con esto el jefe se va guanchoteado. Porque con el daño que me va a dar las harines. Se va a ir guanchoteado. Le pego 2003 más el daño. Va a morir de más. Ah, el Ever Crisis. El Ever Crisis. Vale, 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 vale. O sea, de probarlo los vamos a probar chicos. Pero de jugarlos no lo sé. Entonces lo que me interesa acá. Es pegar aquí. Esto se van a morir. El Alec va a matar al jefe. Y quedarían los dos escorpiones vivos. ¿Qué hacen los escorpiones? Los escorpiones atacan a la línea del frente. Por tres. Si esta va a atacar a la harina. La harina va a morir acá. Me van a atacar al Cry. Entonces lo que voy a hacer. Voy a poner al tanque acá. Para que se tanquee el golpe de efectivamente. De lo que sería el segundo escorpión. Y así deberíamos ir bien. Ahora la yustia me está sobrando aquí. Así que posiblemente me cae un Heller. Así que posiblemente me cae un Heller. Ahí. Vale. Perfecto. Y con la Heller vamos a curar obviamente. El escorpión ¿cuánto le pega? Tres cincuenta. La Heller vale. Va a quedar a media vida. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Buff de ataque y crítico. Con Cry bajamos estos tres. Con Alec vamos a matar al jefe. Debería morir de una. Debería morir de una. Con la tanque la ponemos aquí. Para interceptar al escorpión. Y con la Heller vamos a usar su Heller. Y vamos a interceptar al otro escorpión. Vamos allá. Debería resultar bastante fácil. Porque tengo mis personajes leveleados bastante decentes la verdad. Uy uy. Tres mil novecientos. Buenísimo. Ya. Vale. Perfecto. Lo aguantamos bien. Y ahora. Bueno. Vamos a terminar con los escorpiones que deberían morir ya rápido. Con el daño que tengo. Efectivamente. Dos mil ahí. Se te siento aquí. Oye. El Cry está pegando unos golpes tremendos. Bien. 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 Libritos de habilidad. Y estrellitas para subir a los personajes. Buenísimo. Les voy a mostrar. Cómo llevo a mis personajes para hacer esta pelea. Porque obviamente este extracto va a ir para YouTube chicos. Ya que estoy haciendo toda la seguidilla de jefe y todo eso para YouTube. Y qué linda escena de aquí. De las dos waifu peli rosas. Vale. 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 Harina es nivel 40. Harina es nivel 40. Con equipamiento bastante normal. Lo único especial son sus lentes que me salieron de gacha. Me imagino que quizá algunas personas ya lo tienen porque han tirado en el gacha. Equipo más 9. Equipamiento más 9. Con magic attack este que le sirve. Con defensa. La armadura. Los lentes de ella salieron con magic recidio y HP porcentual. Bastante bueno la verdad. Y. Critical Raid. Con el amuleto. Que la verdad da lo mismo. Y este sería magic attack porcentual. Que le sirve. En este caso le sirve a Malheller. El Cry gente. Está haciendo tremendo carry. Bajando defensa. Tiene un HP bastante decente. Tuve la suerte de sacar su armamento UR. Que viene con attack y critical damage. Y las opciones me salieron con critical recidio y HP. Así que bastante bien para aguantar. Armadura verde. Con defensa porcentual. Casco verde. Con defensa porcentual. Anillo verde también. Con critical damage. Y. Guantes azules con ataque porcentual. Como ven equipo. Bastante mierda. Menos el arma que es de. Que es de gacha. Y tuve bastante suerte. Cry gente. 10 de 10. Recomendadísimo para los equipos físicos. Buenas Zeus. Bienvenido. A ese video. Si hermano. De hecho hay harto contenido en YouTube. En mi canal de YouTube. Del brown dash 2 hermano. Hay harto contenido ahí. Bueno. Aquí el Alec. Tuve bastante mala suerte con su arma. Me salió con magic resist. Critical rate y HP. Nada que hacer. Pero esa es su arma de gacha. Vale. Esa la saqué con el. Con. ¿Cómo se llama? Con. Con el reroll. Con el reroll. Con el primer reroll. Armadura azul. De defensa y HP. Casco azul. Con doble defensa porcentual. Nikleis. Azul. También con doble critical rate. Con vida y critical rate. También. Y los guantes. De ataque y critical rate. Con doble critical rate y HP. Estos están bastante top. La verdad. Pueden ser mucho mejores. Obviamente. Pero. Nada que hacer. La tanque que estoy usando. El Eclipse. Me encanta este personaje. La verdad. Que. Me gustaría tenerlo con más copia. Mucha vida base. Tiene la Eclipse. Con un armamento de ataque. Y full full ataque. Esta arma. Está muy buena. Por un personaje de daño. No le sirve mucho. Necesita HP. Defensa. En un arma. En armadura verde. Casco verde. También con defensa porcentual. Nikleis. Azul. Con critical rate y HP. Y guantes verdes. Con ataque porcentual. Y la healer. Que usé. Palo verde. Con magic attack. Capas verde. Con magic resist. Como ven. Equipos súper básicos chicos. Es súper. Súper. Súper básico. Súper básico. Su armamento especial. Me salió de gacha. Con doble magic resist. Anillo verde. Con critical damage. Que no le sirve. Brazalete verde. Con magic ataque porcentual. Que le sirve para healer más. Y eso es lo que lleve. La verdad es que. Nada del otro mundo. Obviamente es fácil. Porque este. El modo de juego normal. Y ya se va a complicar. Pero eso es lo que estoy llevando gente. Para lo que serían estas batallas. Gracias.